Build que no pruebe Bosses, mini bosses que los mate, los mas grandes si los mate todos Ok vamos a ver si me lo paso a la primera Conociendo la katana que tengo ahora, no me extrañaria No me da gran beso Cuatro arco Arco grande, gran flecha Y ahora me voy a caer Acá El pozo profundo de Sifra Se me desconecto el joystick que bien Ven a medir el día cuando el jefe viene ¿Hay algun item que te de mas probabilidad de dropeo de buscarlo? Creo que si Puede ser Adquisicion de alguna, descubrimiento de perro Me suena Si, si Acá hay Ahora no encontré Ay, que pasa No Se me hagan No 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 Se nota que ese gigante, ese gigante nomás estaba re fuerte porque le acabo de pelear a un tipo y le revienté. De una manera. Lo hice muchísimo ahí. Y bueno, me peo eso. Ahí está, el arco grande de golem, lo encontré ya. Bueno, ¿no lo tenías? ¿Y ves un dropeo de los golems con arco? No, pero pensé que lo tenías. No, no, me fui a conseguirlo rapidito. Ahí ya tengo los cuatro arcos grandes que hay en Juspo. Hay uno que te da ese que está al principio que juega algo más. La carreta de esa fe. Ah, la carreta de esa fe aquí. Lo mataste, me imagino, con el... Sí, sí. Ese es lo que tienes que escalar. O sea, tiene requerimiento de fe. Ah, pero como yo tengo algo, subí a mi feto a poder, ¿lo puedo usar? Mira, lo puedo usar. Hay que ver. Bueno, vamos a probarlo otra vez. Sí, me lo pasé la primera. Normal. Normal. Un millón de runes. Número más Parkes. No. ¡Gracias!